El Triceratops de Ark en un minuto, si gente este es uno de los animales que bueno la verdad es que yo intento domesticar uno cuando empiezo pero nunca me sale porque el vato viene en manada y te matan y bueno entre sus habilidades más destacables es que este animal puede servirte para pvp y porque digo esto porque es un excelente tanque para torretas y si gente aunque lo único malo es que lo que le rodea la cabeza o sea no se como se llama pero eso es muy pequeño y las balas te pueden dar a ti y haciendo que te maten pero otras cosas que tiene es que son muy fuertes bueno no tanto pero si son decentes para defenderte y bueno o sea con eso de tanquear balas ya es uno de los más buenos y la verdad es que yo creo que la mayoría de nosotros lo usamos nada más para tanquear y para juntar vallas o yo no sé si lo usen para otra cosa que no sea eso